En Navidad está muy bien eso de poner cosas en el árbol, pero a nosotros nos gusta más cogerlas. Naranjas, limones, papayas... ¡Está todo buenísimo! Y es que en Navidad nuestros productos no los cambiamos por nada. Papas rellenas de conejo en salmorejo, carne de cabra en salsa, papadejo de roca con boniatos, asado de cordero y para brindar un mal vacía de la tierra. Y de postre, nuestras rapaduras, que además de estar buenísimas tienen forma de árbol de Navidad. Estas fiestas celebran que en La Palma nuestros productos no los cambiamos por nada. ¡Gracias!